Igual como todos los miércoles con el jefe Diego Fernández de Ceballos, su bitácora de la resistencia. Bienvenido Diego, como siempre te escuchamos con mucha atención. Supongo que traes una reflexión sobre las fiestas patrias. Tú tienes la palabra. Gracias José. En efecto, en todos los países las fiestas patrias suelen ser maravillosas. Y México no es la excepción. Aquí, durante los días previos, se adornan las fachadas de las casas y los edificios con foquitos de colores y símbolos mexicanos y se colocan banderitas en las antenas de los coches. Al llegar el día, el día de la fiesta, se congregan multitudes en las plazas públicas para cantar algunas estrofas del himno nacional, se disparan miles de cohetes y pirotecnia que embellece fugazmente el cielo de la noche. Las autoridades lanzan vivas y ahora hasta mueras, rindiendo pleitesía al ser nacional y a los héroes que, según la historia oficial, nos dieron patria. Destacan los vestidos folclóricos y los sombreros picudos de ala ancha. Los alipuses hacen que muchos se desgañiten expresando su fervor y los gendarmes evitan excesos de los alcoholizados. Y el lleno, José, y el relleno de las plazas públicas no los garantiza la gracia y simpatía del gobernante en turno, sino la atracción de las bandas o conjuntos musicales contratados para el efecto. Al amanecer, el día siguiente, solo queda el olor de pólvora, el aire más contaminado y mucha basura. Por lo demás, todo queda igual. Los empleados de Limpia hacen su trabajo y dejan el lugar como estaba antes del arribo de las patrióticas multitudes. Los desfiles militares son especialmente imponentes, con caballos, cañones y trabucos sobrevolados por aviones de guerra, rindiendo culto a las insignias e instituciones del país. Sin embargo, José, debemos crear conciencia entre los mexicanos, principalmente en los niños y jóvenes, que el verdadero patriotismo no es solamente un sentimiento, una emoción pasajera, sino un compromiso y la medida en que cumplamos con nuestros deberes cívicos y políticos será nuestra verdadera calidad de ciudadanos. Recordemos, José, que hay un día, un solo día en el cual todo el poder transformador se deposita en los ciudadanos. Es el día de las elecciones. Ese día podemos y debemos cambiar el rumbo de México para encauzarlo a la verdadera historia, para la unidad nacional, para el respeto a la ley y, a través de ella, las instituciones, para hacer posible la convivencia ordenada y el progreso nacional. José, frente a las tragedias que vive México, como el aumento de la ignorancia, de la pobreza y de la violencia, la apatía y el abstencionismo son expresiones cobardes de la corrupción y entrañan traición a México. No olvidemos que, paradójicamente, los millones de abstencionistas que hay en México son los que apuntalan y fortalecen a los gobiernos abusivos y tramposos, como este que los días 15 y 16 pasados arbitrariamente impidió la presencia de dos de los integrantes del supremo poder de la nación, el legislativo y el judicial. José, durante esta campaña política debemos hacer ver a quienes han sido abstencionistas que, paradójicamente, está en sus manos el destino nacional, porque el abstencionismo hoy es el fentanilo que asesina a la democracia. Gracias, gracias, Diego. Como siempre, un saludo muy afectuoso. Gracias a ti. Adiós. Adiós. Gracias, gracias a Diego. Lo iba a provocar con eso que dijo ayer Gerardo Fernández Noroño.